es de momento el jugador más determinante que hay ahora mismo en la liga o sea contando por probado un chido como lo veis un poquito por encima de noche y luego enví pues es que lo decimos es totalmente diferente y a mí lo que me falta de envíes es que lo demuestre en playoff que siempre en playoff que si me han roto la nariz que si estoy cojo que si estoy no sé qué siempre tiene la un poco el decir es que llego tocado llego muy cascado que a lo mejor es verdad pero nunca ha dado el nivel que da en liga regular nunca lo ha dado para mí en playoff yo diría que es el mejor no el más determinante me explico es el mejor jugador de la liga yo creo que como dice ángel está un pasito por encima de de luca pero yo creo que a nivel de determinación yo pondría a shay porque 6 por ejemplo ayer lo vimos ayer el partido es la última canasta también en la defensa pero yo creo que 6 a nivel de determinación que no de nivel está un puntito por encima arrastra más al equipo de lo que lo arrastra jokic por eso se nota que llamar no está porque yo creo que ese puntito de liderazgo es lo que le falta shay lo tiene y luca lo tiene yo creo que yo quis por ese carácter tal yo creo que le falta ese puntito es el mejor jugador yo creo que estamos todos de acuerdo pero le falta ese puntito de digamos de liderazgo digamos de tirar del equipo o sea más que tirar como jode cogerlos a todos por eso es lo que me falta a mí y shay lo tiene yo creo que sé lo que le vino muy bien fue el mundial que yo creo que fuera el líder de canadá y yo creo que sólo ha dado el puntito madurez suficiente para liderar a esto a este colado a los andes en este caso el manu como ves a yo kit hombre pues que es muy bueno sabes que eso no hace falta que ponerte a ver un partido y todo lo que hace no es que es la pregunta es cómo lo paras pues esperando que tenga un mal día es la realidad ante esos jugadores que tiene que esperar que tenga un mal día y darle las gracias a lo que haya y arriba o si hay algo porque es el único motivo por el que pueda mal no luego respecto a la pregunta es que claro son todos tan buenos y ves cómo juegan prácticamente sin sin esfuerzo hacen las cosas tan sencillas que cualquiera me vale no pero si es verdad que por ejemplo 6 me da esa sensación de que es puro talento o sea todos son muy talentosos para mejor don tisis aprovecha mucho del físico sobre todo cuando va hacia adentro pero si es un jugador muy delgadito que es que no juega prácticamente andando yo lo veo y me quedo alucinado porque yo creo que sin duda puede ser el más talentoso de la liga ahora mismo por por cómo lo hace las características que mete quizás tiene tres tíos encima y saca el tiro de verdad yo con 6 estoy alucinando porque es eso es puro talento y tienes otros jugadores tipo luca porque en algunas jugadas pues se van al poste a sacar ventaja de su físico pero es que 6 lo hace todo por talento no y eso es algo que también pues para el espectador enamora no entonces bueno pues determinante son los tres muy buenos yo pues bueno quizás a día de hoy pues el debate para mí este día entre yo dicho o más 6 lo que pasa claro 6 también tiene un peor equipo eso sí es cierto no entonces también creo que tiene mucho más mérito lo que hace 6 a día de hoy y